Continuamos aquí en directo al grano y una de las cosas que se preguntaba la dama era... Que recién pasó una matanza, ya van como tres matanzas aquí en Apeni. Pasa la matanza y ¿por qué todavía hay armas? ¿Por qué hay armas? O sea, ¿cuándo se va a acabar este show? ¿Cuándo se va a acabar este dolor de las madres? ¿Cuándo va a haber una rehabilitación buena para los presos? ¿Cuándo? ¿Cuándo, señores? Si esto es pura matanza. Dígame usted, ¿lo cogen porque en las calles matan, porque roban o por cualquier cosa? ¿Y por qué aquí vienen y lo matan y se hacen peores los presos? Porque aquí mismo está la mafia. Los mismos guías, los mismos policías le meten armas a los presos. No se va a acabar esto. Entonces, ¿por qué tanto drama, yo digo? ¿Por qué ellos juegan con el dolor de los padres? ¿Por qué? A eso me pregunto. Recién hubo una matanza. ¿Cuántos muertos, inocentes, que no tenían nada que ver con la mafia, murieron? ¿Y por qué todo se acaba esto todavía? Dígame usted. Eso hasta yo mismo me pregunto eso. ¿Hay alguien que pueda dar una respuesta a esto? No hay nadie. Porque ellos mismos le venden las armas. Entonces, esto no se va a acabar, amigo. ¿Usted tiene algún familiar adentro? Yo tengo a mi hijo que inocentemente está preso aquí. Mi hijo está pagando tres años aquí preso. Y hasta el día de hoy, ya le falta un mes para salir. Inocentemente está pagando. Dígame si yo lo pienso sacar a mi hijo en Ataúl. Voy a esperar que ellos, porque ni porque fue inocente no le dieron ni siquiera el 60. Hasta el día de hoy se le realiza una audiencia. Entonces, dígame usted, voy a esperar que mi hijo lo saquen en Ataúl. ¿Quién responde eso? Dígame usted. ¿Quién responde? Yo aceptaría si mi hijo fuera culpable, pero mi hijo es inocente. Sin embargo, está pagando los tres años completos. ¿Se ha salvado de la balacera que ha habido adentro? Se ha salvado de todo, amigo. De todos los audios, las llamadas que me hace mi hijo. Mamá están tirando balas, mamá están tirando balas. Entonces, la incertidumbre es la que nos hace estar aquí. Porque usted cree que es justo que yo venga a sacar a mi hijo aquí, siendo inocente, muerto de aquí. No es justo. Eso no es justo. Señora, ¿ya le declararon inocente? A él lo declararon inocente. ¿Por qué no sale? Porque el fiscal apeló el juicio. Él apeló el juicio por su capricho de no perder un caso. No le encontraron huellas en armas a mi hijo. Le hicieron las huellas, no le encontraron huellas en su arma. No, no le encontraron. Y la jueza creó inocente. Y este fiscal vino a apelar el juicio y mi hijo está pagando la condena. Aquí dentro de la penitenciaria del litoral son historias de familiares que están pendientes de lo que ocurre cada vez que pasa una balancina. Cada vez, señor, cada vez. El primer taller ilegal de armas 3D fue desmantelado en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria. Los agentes intervinieron dos impresoras 3D, 11 bobinas de filamento para impresoras de ese tipo y varios dispositivos informáticos empleados para esa práctica. También hallaron dos pistolas Taser, cinco cuchillos, un machete y una katana, así como una serie de objetos con simbología suprematista. Entre ellos, dos banderas con un triskel y una funda para pistola con un emblema militar de la Alemania nazi. Además, se encontraron más de 30 manuales, uno de ellos terrorista, sobre temas militares, guerrilla urbana, fabricación casera de explosivos y el uso y manejo de armas de fuego, así como sobre la fabricación de dichos instrumentos mediante impresión 3D. Con ayuda de perros policía, detectaron sustancias químicas que podrían ser utilizadas para elaborar artefactos explosivos. Como resultado de la operación, la policía detuvo a una persona. Se registra una explosión y un incendio al interior del complejo petroquímico de Pajaritos, propiedad de la empresa estatal mexicana Pemex, ubicada en el estado de Veracruz, en el sur del país. De acuerdo a los reportes de las autoridades locales, el accidente se originó en una tubería de gas natural de alta presión que se incendió. Como medida preventiva, cerca de 200 personas fueron evacuadas de la planta y de las zonas aledañas. Posteriormente, el fuego fue sofocado. A causa del siniestro, quedaron dañadas dos líneas eléctricas y cuatro circuitos de media tensión, lo que afectó al suministro a cerca de 9.500 hogares. Coincidentemente, el siniestro ocurrió en el quinto aniversario del fatal accidente en la misma planta petroquímica, en el que perdieron la vida 32 trabajadores y más de 160 resultaron heridos. El famoso youtuber Jake Paul, de 24 años, se enfrenta al luchador profesional estadounidense de artes marciales mixtas Ben Askren, en una de las peleas de boxeo más esperadas del thriller Fight Club, celebrada en Atlanta, Estados Unidos. Durante el evento principal de la velada, el bloguero le da la bienvenida a Askren, quien acababa de salir de su retiro de la lucha. Al poco tiempo de haber iniciado la primera ronda, Paul le propina un certero puñetazo de derecha a Askren, de 36 años, que acabó desplomado sobre la lona. Askren consigue ponerse en pie, visiblemente afectado por el golpe, por lo que el juez decide detener la pelea al minuto 1.59, declarando un knockout técnico. Tras su derrota, Askren admitió que protagonizó una pelea decepcionante. Por otro lado, en sus últimas tres batallas importantes de exhibición, Paul ha sido el ganador. Durante una exhibición aérea en Florida, Estados Unidos, un avión torpedero Grumman TBF Avenger de la Segunda Guerra Mundial sorprende, pero no por sus piruetas en el aire, sino por realizar un aterrizaje de emergencia, poniendo en peligro a este montón de turistas en la playa de Cocoa Beach. Las imágenes, grabadas por los testigos, muestran al bombardero de un solo motor aproximarse peligrosamente a la costa antes de detenerse por completo en el agua. Pese a que había decenas de personas cerca, nadie resultó herido. Más adelante, pánico en la penitenciaria delitoral.